Régimen de Ortega y Murillo culpa de conspiración a seis religiosos y un laico de la diócesis de Matagalpa y pide 10 años de cárcel contra ellos. Además, la dictadura de Nicaragua se echó hacia atrás y decide permitir el ingreso de cámaras fotográficas y de video a turistas, dos días después de intentar restringirlo. Y en otras noticias, París acoge una exposición dedicada al arte robado durante el nazismo. Les traemos los detalles. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Luis Villachica. Es un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este viernes 27 de enero de 2023. Después de cuatro días de juicio a puertas cerradas, el jueves 26 de enero, el régimen de Nicaragua declaró culpables a tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, que estuvieron secuestrados por la policía junto a su obispo Rolando Álvarez en la curia episcopal de esa ciudad en agosto pasado. Los reos de conciencias condenados por la dictadura son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Zadiel E.U. Garrios, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darvin Leiva y el camarógrafo Sergio Cárdenas, a quienes el régimen les imputó los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La encargada de condenarlos fue la jueza Nadia Camila Tardencilla, judicial sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por ejecutar juicios falsos contra críticos de la dictadura. Para inculpar a los religiosos y laico, el fiscal sandinista Manuel Rugama hizo desfilar a unos 12 supuestos testigos. La lista la integraban fanáticos del régimen y policías. La lectura de sentencia está prevista para el próximo 3 de febrero. La Fiscalía pide contra los miembros de la Iglesia Católica 10 años de cárcel y 800 días de multa. Diversas voces calificaron la sentencia de injusta, cobarde y criminal. El padre Edwin Román, expárroco de Masaya, que se encuentra en el exilio, expresó en sus redes sociales que indigna tanta arbitrariedad de la dictadura en contra del obispo de Matagalpa, el monseñor Rolando Álvarez, de sus hermanos sacerdotes y laicos, encarcelados y otros exiliados, cuando lo que se hace en Nicaragua es cumplir con la misión de la Iglesia y acompañar al pueblo oprimido. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT indicó que es un atropello a los derechos humanos y las garantías del debido proceso, y responsabilizó del fallo a Daniel Ortega y Rosario Murillo, de quienes dijo buscan sembrar el terror y demostrar quién tiene el poder con este veredicto. Por su parte, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más considera que esto simboliza la guerra del Estado de Nicaragua contra la libertad religiosa, en particular contra la Iglesia Católica. Escuchemos al defensor de derechos humanos, Yader Valdivia. Las detenciones, comenzando desde las detenciones de estas personas, quienes pasaron bajo asedio policial en la curia de Matagalpa, como su arresto arbitrario mediante un operativo nocturno de la Policía Nacional, hasta el día de ayer, que se concluye con la criminalización y judicialización de estas personas, bajo leyes, leyes que han sido totalmente arbitrarias para perseguir a personas opositoras o personas disidentes en Nicaragua. Y en este caso es la ley de ciberdelito, donde se acusa a estas personas de propagación de noticias falsas y también de cometer actos que menocaban a la integridad de Nicaragua. Cabe mencionar que estas leyes no existen desde la creación hasta el día de hoy una sola persona de que haya podido demostrar una inocencia ante una instancia judicial y que haya sido acusada por estas leyes. Por lo tanto, dejan en total indefensión a las personas que son criminalizadas con estos juicios políticos que ya vienen con sentencias desde el momento de tu arresto. Los turistas sí podrán ingresar al país con cámaras fotográficas o de video, afirmó la vocera gubernamental Rosario Murillo tras la lluvia de críticas que recibió el régimen de Nicaragua al restringir el ingreso de estos equipos a los viajeros. Esta semana se hizo pública la nueva normativa del régimen que prohibía a los turistas el uso de estos dispositivos así como binoculares de visión nocturna. Periodistas, artistas y activistas catalogaron esta medida como un rompimiento a la Constitución. Otros coincidieron en que esta acción perseguía ocultar ante el mundo las constantes violaciones a los derechos humanos que se ejecutan en el país. Dos días después de publicarse la restricción, el régimen de Nicaragua se echó hacia atrás. Murillo anunció que la presidencia de Nicaragua ordenó eliminar este obstáculo a los visitantes, argumentando que el objetivo es incentivar el turismo que, según el régimen, cada vez crece más. No hay restricciones para la introducción de equipos de filmación o de fotografía. La Dirección General de Aduana, compañero de Medrano, estará haciendo circular el comunicado respectivo. El periodista mexicano Otoniel Martínez, de TV Azteca, quien visitó Nicaragua el año pasado y logró grabar un reportaje sobre el país de manera clandestina, manifestó que la dictadura Ortega Murillo es un chiste mal contado. El productor del reportaje Duele Respirar Nicaragua y que definió a la Nicaragua de Ortega como país fachada, ya había señalado que la nueva restricción era ridícula. Esto expresó el día de hoy luego que la pareja dictatorial reculó. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un chiste mal contado, que no da risa. Primero dijeron que los turistas no podían ingresar a Nicaragua ni con binoculares, ni con cámaras, ni fotográficas, ni para grabar. Pero ahora ya se echaron para atrás. No lo digo yo. Lo dijo la propia Rosario Murillo en su discurso del día de hoy. El comandante ya giró una orden para eliminar esta medida. ¿Y por qué será? Si era ridículo. Ahora quiero leer a todos los simpatizantes de esa dictadura que siguen defendiendo lo indefendible. Quedaron una vez más en ridículo. ¿O no? 25 años después del consenso de Washington que ayudó a devolver a los judíos obra de artes expoliadas por los nazis, la Casa de Subastas Christie expone Ley Normal de los Errores, el artista Rafael Dennis, una metamorfosis de los cuadros robados durante el Tercer Reich. El trabajo se centra en una forma inédita de la historia del arte, debido a esa pesadilla que pasa a dar demasiada penumbra y que parte de imágenes y de detalles de todas las formas que fueron expoliadas a los judíos en Francia, explicó a la agencia de noticias EFE, el artista parisino. La idea era hacer resurgir las obras del pasado, dotarlas de algo palpable, cuenta del artista que comenzó su trabajo en el año 2014. Dennis relata que se presenta como un muro de estelas destinado a honrar la memoria de los perseguidos durante el holocausto, que intenta encarnar en estas obras a los coleccionistas y marchantes de arte que las poseyeron. El desarrollo de Ley Normal de los Errores implicó un intenso trabajo de investigación que permitió a Dennis identificar un cuadro que no había sido restituido y consiguió encontrar la pista del mismo que está en Alemania en este momento y será pronto devuelto a su legítimo dueño. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El gobierno de Francia lamentó la falta de transparencia del juicio político que enfrentaron las ciudadanas franco-nicaragüenses Janine y Orbel y Orcuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horbel, de 43 años, a quienes la justicia orteguista declaró culpables por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La portavoz de la Cancillería francesa lamentó el hermetismo de las autoridades nicaragüenses que, pese a las reiteradas demandas, no permitieron que el embajador de París en Managua accediera al juicio. Asimismo, reiteró que sigue muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de sus compatriotas. Unos 800 nicaragüenses han sido beneficiados por Estados Unidos bajo el nuevo programa migratorio denominado Parol Humanitario. Los datos fueron obtenidos por la cadena de noticias CNN y divulgados en su sitio web. Los nicaragüenses que fueron autorizados para viajar al país norteamericano se suman a los casi 2.000 haitianos y más de 4.700 cubanos. Todos estos grupos de nacionales de dichos países, al ser beneficiados, tienen 90 días para comprar un boleto aéreo y emprender su viaje a Estados Unidos. El Parol Humanitario permite el ingreso mensual a 30.000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití. La Policía Nacional informó sobre la captura de 24 colonos que se habían apropiado de tierras comunales en el Caribe del país. La acción del régimen llega tras las reiteradas denuncias que hicieron los líderes territoriales sobre la invasión de sus tierras ancestrales. La nota oficial de la institución explica que los detenidos son 22 varones y dos mujeres. Todos fueron trasladados al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como la modelo en Tipitapa. Además, asegura que serán puestos a la orden de las autoridades competentes por los delitos de crimen organizado, usurpación del dominio privado y delitos ambientales. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestra web. Los encuentra como www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.